Hola, mi nombre es Alexandra Maribel y hoy les traigo un cuento que me han dejado hacer por la clase de artística. Lo primero que teníamos que hacer eran marionetas. Yo hice estas dos de acá. Después teníamos que darle vida a las marionetas y para eso he hecho esta historia. Espero que les guste. Flower Woman vs. El Señor Marchito y la Gema de él Era un día muy bonito y Flower Woman estaba tranquila y en paz con su amiga de las flores. Y de repente se sintió un temblor. Y todas las plantas se marchitaron y el ambiente se puso todo gris. ¡Oh no! dijo Flower Woman. ¿Qué pasó con todas mis plantas? ¡Se marchitaron! ¡Esto debe ser obra de El Señor Marchito! ¡Marchito! ¿Qué hiciste con mis plantas? Señor Marchito, para ti, Flower Woman, y sobre tus plantas las marchité, ya que el mundo es mejor sin colores. Entonces, antes de que Flower Woman pudiera hacer algo, el Señor Marchito la tiró muy lejos. ¡Toma! Y Flower Woman se levantó y vio la gema verde. Y ella dijo, ¡Ajá! Con la gema verde podré derrotar al Señor Marchito. Entonces fue donde el Señor Marchito y le dijo, ¡Señor Marchito, con la gema verde podré detenerte! Eh, pero, 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 eh, ¡Ajá! ¡Ya sé! Primero tendrás que atraparla. En eso, Flower Woman lanza lianas y atrapa al Señor Marchito. Y coloca la gema en el piso. Y restaura todo. Y Flower Woman le quita los lentes al Señor Marchito. Y ahora, juntos, cuidan a la naturaleza. Y ahora, juntos, cuidan a la naturaleza.